¿Qué importa qué día? Tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué día? También la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón, el dinero no importa en ti y en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades